Como parte de las acciones para mantener los precios de la canasta básica, el presidente Otto Pérez Molina se reunió con representantes de los sectores de farmacéuticas, alimentos procesados y arroceras. Al finalizar los encuentros, el mandatario indicó que el importe a pagar por estos productos se mantendrá estable. Estos acuerdos son importantes para el beneficio de la economía familiar, indicó el gobernante. La semana anterior, el dignatario llevó a cabo reuniones de trabajo similares con la Asociación Nacional de Agricultores ANAVI y con representantes del sector eléctrico del país, con los mismos resultados positivos para la economía de las familias guatemaltecas. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.